Personalizar el tema Aprenderemos a personalizar la apariencia de las ventanas, los menús, el fondo y el protector de pantalla. Un tema es el conjunto de estilos que conforman la apariencia de Windows, el fondo de pantalla, el protector, entre otros. Para personalizarlo, hacemos clic con el botón derecho sobre la superficie vacía del escritorio. Seleccionamos la opción Personalizar. Se abrirá la ventana de personalización. Veremos seleccionado el tema que estamos utilizando actualmente. Si bajamos, veremos que hay más temas disponibles. Y que incluso hay temas de alto contraste para personas con dificultades visuales. Si nos desplazamos hasta la parte inferior de la ventana, encontraremos las cuatro opciones básicas de personalización. Seleccionamos Fondo de escritorio. En la ventana Fondo de escritorio, podremos elegir entre los fondos de Windows, nuestra biblioteca de imágenes o cualquier imagen o fotografía que tengamos en el ordenador. Nos desplazamos para ver los fondos disponibles. Podemos seleccionar una categoría completa pulsando sobre su nombre. En la zona inferior de la ventana, podemos elegir cuánto tiempo se mostrará cada imagen para obtener un fondo dinámico. En esta ocasión elegimos 10 segundos. También podemos ajustar la posición de la imagen de fondo. Por ejemplo, si el fondo no ocupa toda la pantalla, la centraremos. Y cambiamos el color de fondo. Observa que el fondo va cambiando y los estilos que elegimos se van aplicando. Se trata de una vista preliminar. Si pulsamos Cancelar, se restablecerá el tema que teníamos anteriormente. Cuando acabamos de configurar el fondo de pantalla, guardamos. En la categoría Mis temas aparece nuestro nuevo tema. Bajamos de nuevo a la zona inferior. Ahora cambiaremos el protector de pantalla. Seleccionamos el que más nos guste. En el monitor dibujado veremos una vista previa. También podemos ver la pantalla completa mediante el botón. Podemos elegir que nos pida la contraseña de sesión al finalizar el protector, para que nadie utilice el ordenador en nuestra ausencia. E incluso el tiempo de una actividad necesario para activar el protector. Aceptamos los cambios. El color de las ventanas también es personalizable. Tenemos varios entre los que elegir. Escogemos uno. Y notaremos el cambio al instante, como siempre. En la zona inferior de la ventana, podemos deshabilitar la transparencia. Elegir la intensidad del color. O utilizar el mezclador para escoger otro. Como siempre, hay que guardar los cambios. Ya hemos terminado de personalizar nuestro tema. Si queremos, lo podemos guardar. Le damos nombre y pulsamos el botón guardar. Si nos gustan los temas predefinidos, solo debemos seleccionar uno para aplicarlo inmediatamente. Cuando tengamos otro seleccionado, nos permitirá borrar el nuestro. Los temas eliminados van a la papelera, por lo que podemos recuperarlos posteriormente. Hemos aprendido a personalizar los temas de Windows 7. ¿Serávivirás los algunos der proposalas?